¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es estreno 2013, algo nuevo Seguimos en el juego, demostrando la destreza Sacando lo que fluye de la cabeza Estilo maniaco pa'l mundo entero Se prenden faroles al son de canciones Pelones, hay clones Dominando microfones, enterrando los bocones Díganles bucanas que Nosotros somos los buenos en esto En esto me presto dialecto perfecto Estilo maniaco pa'l mundo entero Se prenden faroles al son de canciones Pelones, hay clones Dominando microfones, enterrando los bocones Díganles bucanas que Nosotros somos los buenos en esto En esto me presto dialecto perfecto Que rige al cielo el estilo que vamos moviendo O ese churro y mister bucanas Algo esperado de antaño Este es mi año, simón que nadie nos va a parar Realzando pues la bandera Chihuahuense hasta que muera La manera tan pelada, música de calidad O bajando con brillo loco Sé la realidad Si un bandón con el vocal más completo de la ciudad Así que siempre de calle Nunca me van a callar Yo no pierdo la pisada Ni dejo atrás a mi guica Representando la people junto con este pelón Mister Buca en el locón Forjándose un tabacón De la verdosa limón Simón pa' todo el bandón O que yo ya sé lo que aquí va a suceder Recrepiendo bien atizados Todos bien alucinados Porque sigo escribiendo Sigo rapeando Siempre representando Clica Chihuahuense al mando Yeah Estilo maníaco pa'l mundo entero Se prenden faroles Al son de canciones Pelones hay clones Dominando micrófones Enterrando los bocones Díganles bucanas Que Nosotros somos los buenos En esto En esto me presto Dialecto perfecto Estilo maníaco pa'l mundo entero Se prenden faroles Al son de canciones Pelones hay clones Dominando micrófones Enterrando los bocones Díganles bucanas Que Nosotros somos los buenos En esto En esto me presto Dialecto perfecto Sílaba, otra sílaba, rima, otra rima Micrófone que canta Lírica Destructiva Afinando pues garganta Xa le manda Yo soy semilla pa' tu planta Los frutos llevan jugo de rap Adictoso Están bienes para los osos Peligrosos Osos cariñosos Celosos a León Sus comentarios babosos a León Raperos chihuahuenses Con estilo Simón Con estilo Simón Así es mi gente Esto fue El Mr. Bucanas en la casa Ese es Shooter Bar 2013 Reality Records La compañía que sigue firme cabrones Yeah 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 Yeah